La institución, lo vuelvo a repetir, Kevin, está por encima de todos nosotros. Y lo voy a decir con nombre propio. Se va Oblitas mañana, o se va Oviedo mañana, y la institución tiene que seguir. Yo he luchado desde que estoy acá para sacar los personalismos. Yo me acuerdo una vez, salí de Cristal, porque un buen amigo me dijo, tú tienes que salir porque hay mucho oblitismo, me dijo, en Cristal. Y salí tranquilamente, salí tranquilamente. Deslindemos una cosa de la otra, separemos cuerdas. Por acá, la parte deportiva, el otro tema, que lleguen a un acuerdo, el tema político. Nosotros no nos metamos en eso. Si nos quieren escuchar, pues que nos escuchen. Pero nosotros manejamos eminentemente el tema, en este momento, la prioridad específico, el tema específico de la renovación de Ricardo Gareca. Por eso me ha dado mucha pena que estas comisiones que estaban rodeando a la Federación se hayan ido. Porque son gente brillante. Es gente que realmente entró a trabajar desinteresadamente, pero que las circunstancias han hecho que se vayan. Realmente es una pena, y yo les quiero agradecer, a nombre propio, a nombre propio y en nombre del fútbol, el apoyo que han brindado. Una de las cosas, César, que nos está pidiendo, y que nos viene pidiendo Ricardo, Ricardo, y sobre todo Néstor Bonillo, que es el que se encarga de todo este tema, es referente a esto. Esto lo vamos a conversar bien con la gente de administración. Me parece que en los últimos tiempos han habido algunos excesos por ese lado, pero esto se tiene que solucionar. Así de simple. Si no, va a ser muy difícil que Ricardo acepte. Eso sí se los puedo decir. Eso no tengo ningún reparo de decir. Zapatero a tu zapato. Y acá en la Federación, en la parte administrativa, hay que reconocer que hay gente que ha entrado, tú mismo lo has dicho, en marketing, en administración, hay gente muy buena que ha entrado. Pero cada uno que haga su trabajo. Cada uno que haga su trabajo. Yo no tengo plan B. Ni lo tengo ahora ni lo voy a tener. Eso que no te quepa la menor duda. A ver, yo tengo una relación hasta cierto punto cordial con el directorio. Si bien es cierto, al comienzo de nuestro mandato hubo diferencias con algunos miembros del directorio. Uno ya salió, uno se fue, uno se fue, que le debe estar pesando haberse ido, porque clasificamos. En este momento yo tengo una relación cordial con los miembros del directorio. Yo creo que esa es la palabra exacta. El tema que ha surgido en este momento es que, como ante el pedido de gente relacionada al fútbol, que ha pedido la licencia de Edwin Oviedo, lógicamente quien tendría que tomar el cargo respetando la institucionalidad es Franklin Chukisuta, porque es el vicepresidente más antiguo. No porque hay primero o segundo vicepresidente, sino porque es el vicepresidente más antiguo. Yo tengo contrato hasta fin de año. Siempre lo he dicho. Siempre lo he dicho. Yo tengo contrato hasta fin de año. Lógicamente, con la coyuntura que se dio, con la coyuntura que estamos viviendo, yo no salí a hablar, porque yo esperaba que primero el señor Oviedo salga y deslinde todos estos temas que se venían tocando. Ricardo, las especulaciones están a la orden del día. Ricardo sabe perfectamente cuál es mi situación, qué es lo que quiero, y yo lo que tengo en mente es que Ricardo renueve, nuevamente, insisto, blindar el trabajo de la parte deportiva para los próximos cuatro años, y lo menos importante después es si sigo o no sigo. Eso, que no les quepa la menor duda. A veces, nosotros nos enfocamos en el tema de los audios, de todos estos últimos días hemos hablado solamente de eso, y lógicamente lo que se toca después es cómo va a ser Ricardo Gareca para renovar. Pero ustedes no se preocupen por mí, ustedes no se preocupen por mí. Me quede o no me quede, el proyecto va a seguir. Yo lo último que quiero son los personalismos, la federación y su trabajo dentro de la federación. Los proyectos, diría yo, son lo más importante en este momento. Si nosotros no hemos entendido eso, hemos fracasado. Siento lo mismo que todos ustedes, muchachos. En algunos casos, en temas específicos de ciertos audios, donde se involucran a muchas personas que inclusive ya están presos, siento hasta asco. Pero igual que ustedes, igual que ustedes, no hay nada extraño en ese tema. Descubrir que se dan estas cosas. Me da mucha pena que en esto se haya involucrado la federación. Me da mucha pena, pero justamente lo que quiero y mi presencia en la federación es separar la parte deportiva de la parte administrativa y en algunos casos judicial. ¿Está? Eso es simple. Ahora, ¿por qué recién estoy hablando ahora? Algunos dicen, ¿por qué no renunció Oblitas? No renuncio, porque si yo renuncio, Ricardo Gareca no acepta y después van a encontrar la excusa perfecta para decir, Ricardo Gareca no aceptó porque Oblitas renunció. Yo me voy a quedar para que Ricardo acepte, Dios quiera que sea así. ¿Por qué no hable antes? Porque yo le pedí al señor Edwin Oviedo, cuando empezaron todos estos temas, cuando él viajó al Mundial y regresó, que por favor salga y dé explicaciones al respecto. Lo ha dado el día domingo, creo que fue, o lunes, no recuerdo. El día lunes, el día lunes. Entonces, yo ayer no pude hacer la conferencia por una razón muy simple, porque no hubo tiempo y porque nuestra bendita Videna sigue cerrada. Entonces pedí que por favor, donde sea, en un hotel, en la Videna o en mi casa, yo iba a charlar con todos los medios. Si nosotros no aclaramos bien estos temas, Ricardo es poco probable que se quede. Él quiere quedarse. Él, la prioridad de él es quedarse en el Perú. No se va a sentir mejor en ningún sitio que acá, que no les quepe la menor duda. Hay ciertas condiciones que él pone, no son económicas, la parte económica, él no la ve, como yo tampoco la veo, no son económicas, sino un poco de blindaje de la parte deportiva. De blindaje de la parte deportiva. ¿Qué es lo que va a pasar de acá en más? Porque son cuatro años de contrato. No son solamente cuatro meses, ni para partidos amistosos. Bueno, la verdad, después de mucho tiempo que me encuentro con tanta gente acá, ¿cómo es el morbo? El morbo les gusta a ustedes. Primero, lo de los diez minutos, eso fue ayer a las siete de la noche, ¿no? Ya han pasado, creo, 18 horas, 17 horas. Ya pasó mucho tiempo. Creo que hay que dejarlo ahí. Creo que a veces un poco de estas luces de televisión hacen que se pongan nerviosos y digan cosas que no son. Que puede ser hasta cierto punto una irresponsabilidad. Pero lo de Ricardo es muy simple. Yo tengo mañana nuevamente una reunión con Ricardo de acá. No sé si llegará con su cuerpo técnico, parece que sí. Ustedes saben que yo solamente veo la parte eminentemente deportiva. Yo no veo otros temas. Esto lo veo conversando con Ricardo hace un buen tiempo. Lo vengo conversando con Néstor Bonillo y en algunos momentos con Mario Cuppelli, que es su abogado. La prioridad de Ricardo, y eso se los digo enfáticamente, es Perú. El fútbol está afectado. El fútbol está afectado. Pero yo estoy acá para deslindar y tratar de que la parte deportiva se maneje de la mejor manera. Y que siga el camino que nos trazamos hace tres años y medio. No lo podemos perder casi cuatro años. Ya casi cuatro años. No podemos perder eso. Entendamos todos. Lo que se ha ganado, no se puede perder de la noche a la mañana por estas cosas nefastas que estamos escuchando y viendo. La solución, la verdad, yo no tengo una varita mágica. No tengo una varita mágica. No sé, en otros lados inclusive han habido intervenciones, comitées de interventores de FIFA. Pero yo no sé en este momento qué es lo que pueda pasar. El directorio con Edwin Oviedo se tienen que reunir y ellos llegar a una solución. La entrevista en RPP que se le hizo a Edwin y él habló de errores. O sea que él debe haber reconocido algunos errores. ¿No él se lo ha dicho? No, no, no. Las cosas, cuando hemos conversado, no me lo ha dicho. El caso de Teófilo no voy a comentar. Me da mucha lástima y punto. Y punto. Es lamentable y ojalá que arregle su situación. ¿Y algo más me dijiste? A ver, de lo que he conversado con Ricardo, lo que Ricardo me ha dicho es que lógicamente ellos están muy confundidos con todo lo que viene pasando. Muy confundidos con todo lo que viene pasando. No voy a esperar a que el fuego me consuma. Eso sí te lo puedo decir. Cuando yo hablo de blindaje, una vez Maradona, que a veces tiene expresiones que no nos gustan, creo que la mejor expresión que dijo fue que la pelota no se mancha. Y eso nos queda a todos. Y tuvo razón. Y en este momento es lo que yo quisiera para con el trabajo de la selección. La selección es la pelota. Los jugadores de fútbol no tienen por qué, hablando vulgarmente, pagar pato de todo lo que viene pasando. Por eso hablo de blindaje. Por eso toco mucho el tema de Ricardo Gareca. Porque yo sí creo que es la persona idónea para mantener esto, pase lo que pase, con todas las cosas que puedan pasar en el otro lado, Ricardo Gareca es la persona idónea para mantener aparte el tema eminentemente futbolístico. Y la gente lo va a respaldar. Carlos Alberto decía que quizá yo había sido contradictorio con el tema de los personalismos. Cuando yo me refería al personalismo, me refería a los personalismos de los que estamos a cargo de la federación en el plano presidencial, administrativo y en mi parte deportivo. Cuando me refiero a Ricardo, yo sí creo que Ricardo es la persona idónea para seguir en esto y por eso insisto en el tema de Ricardo Gareca. Pero no es difícil blindar. Los compromisos antes de que Ricardo arregle, si es que arregla, se tienen que poner por escrito. Y ahí viene realmente el verdadero blindaje. Y la parte eminentemente moral la blindamos nosotros. Así de simple. No hay vuelta que darle. Entonces, no es complicado. No es complicado eso. Pero todos tenemos que estar de acuerdo. Me han llamado tanto Franklin Chukisuta como Agustín Lozano y a expresarme el apoyo incondicional para el proyecto deportivo. El proyecto deportivo conlleva a todo esto. Pero lógicamente yo no puedo dar, o sea, no podemos adelantar a lo que va a ser esa reunión entre el directorio y el presidente de la federación de Edwin. Ese es un tema, insisto, político. No sé a qué conclusión llegarán. Yo, no olvidemos que es este directorio el que lo ha puesto a Edwin Oviedo. O sea, Franklin, Agustín, el señor Alba, Lucio Alba, Genaro Miñán, Juan Quispe, Severo, la señora Paitán. Después ingresó el señor Isla. Todos ellos pusieron a Edwin. Todos ellos pusieron. Entonces, entre ellos tienen que llegar a una solución. Ellos componen el directorio, incluido el presidente. Incluido el presidente. Es complicado lo que tú me dices, Martín. Porque mi posición en este momento es de dudas, de muchas dudas. Y, como dije al comienzo, lo único que me llevó a quedarme acá en estos últimos días es la posibilidad de convencer a Ricardo para que siga. Es lo único que me llevó a quedarme acá. Por eso, cuando le pedí a Edwin hace casi 15 días que salga a hablar, era para que él aclare todos estos temas de presunciones. Todo es y queda en la presunción y en el tema indiciario. En el tema indiciario. Entonces, lo mejor es que salga y declare. Se demoró un poco. Creo que él mismo ha reconocido que cometió un error en demorarse. Pero va a depender mucho de lo que tú me dices, de las reuniones que tenga mañana y pasado con Ricardo. Mucho, mucho va a depender de... No solamente, lógico, del futuro de Ricardo, sino de mi futuro. A mí me da mucha pena que luego de haber ido, después de haber ido 36 años, después de 36 años al Mundial, estemos hablando de estas cosas. De audios, de que este señor está acusado de esto, que el otro está acusado del otro, que por qué el otro entró al camarín, que por qué el otro señor pedía entradas, que por qué el otro señor pedía pasajes. Entonces, a mí me da mucha pena, mucha pena. Cuando hemos estado, hemos tenido que estar todos tranquilos, esperando la llegada de Ricardo para que nos dé la respuesta. Ustedes no se imaginan cómo me siento con esto. O sea, por lo que luchamos, porque tuvimos hasta ayuda divina para llegar a la Copa del Mundo, y en vez de estar disfrutando de esto y empezar un trabajo hacia Catar, estemos inmersos en discusiones que la coyuntura actual ha hecho que nos lleven a esas discusiones. Es lastimoso, es una pena, pero por eso cuando yo hablo del blindaje de la parte deportiva, es para que esa otra parte no nos intoxique. No nos intoxique. Lo otro lo tendrán que definir en su ámbito, no en el ámbito deportivo. El hecho de que voy a hacer lo imposible para que Ricardo Gareca renueve con la selección. Eso es lo que me mantiene. Me mantiene que los proyectos en marcha de menores, los proyectos en marcha del mismo tema de licencias, que ahora no sé si la Comisión de Licencias ha renunciado, creo que hay una nueva comisión. Hay muchos temas que están pendientes, inclusive hasta el tema de la liga. Yo creo que el tema de la liga, por ejemplo, todos incluidos los de la asociación, incluidos los señores de la asociación, están de acuerdo con el tema de la liga. Creo que hubo algunos errores de forma, pero el tema puntual de la liga, todos están de acuerdo. El tema de licencias, también todos están de acuerdo. Y nadie puede discutir eso. Simplemente, vuelvo a insistir, han habido errores en algunos casos de procedimiento, pero eso es totalmente subsanable. Eso es lo que me sostiene. Pero básicamente, Walter, me sostiene el hecho de que venga Ricardo, converse con él, y convenzamos a Ricardo que el proyecto que empezó el 2015, continúe hasta Catar. Eso es lo más importante para mí, y eso es lo que me mueve a seguir acá en la Federación, y estar en este momento frente a ustedes. Las decisiones que yo tome, soy yo el que se las tengo que decir a ustedes. ¿Estamos? Así de simple. No me molesta. A veces, mira cuántos micros hay acá. Mira cuánta gente hay en esto. A veces eso pone nervioso un poco a la gente. Y se dicen cosas que no se quieren decir. Pero ni me hace daño, ni me molesta, ni me mortifica. Pero cuando yo tenga que decirles algo a ustedes, se los voy a decir yo. No se los va a decir otra persona por mí.